¿Listo? Muy buenas tardes para Yotoco, deseo que todos y todas se encuentren muy bien. Me presento para las personas que no me conocen, mi nombre es Hernán Cuyos Cocu, yo soy líder social de acá al municipio de Yotoco, soy tecnólogo en entrenamiento deportivo y actualmente estoy en la Universidad de Los Llanos como educador físico en formación y también investigador científico de Laboratorio de Fisiología CIAPSA en Villavicencio, Meta. En estos momentos me encuentro aquí en el barrio Nuevo Milenio, en la parte de acá atrás encontramos lo que es el parque, uno de los parques, de los tres parques que se han logrado gestionar con los muchachos del grupo Animal Bus, la vez pasada que vine solicitó un apoyo para poder hacer el embellecimiento pero pues el recurso que me brindaron no alcanzo para todas las actividades que necesitamos hacer. Esta vez vuelvo acá al municipio que estoy de vacaciones de semestre, vuelvo para solicitar otro apoyo, otro recurso para poder intervenir este espacio que como tal es un espacio público, la gestión es del grupo Animal Bus, pero que como tal es un espacio abierto para que la gente haga actividad física, para que haga ejercicio físico, deporte, ya que por temas de delincuencia y drogadicción aquí en el municipio de Yotoco pues está habiendo un déficit de cuestiones de patologías no solamente físicas sino también psicológicas. Entonces estos espacios no hay que dejarlos morir, no hay que dejarlos abandonados, hay que promoverlos y hay que intervenirlos para que la gente pueda acceder a estos espacios para que no tengan que como tal pagar para poder ir a un gimnasio, sino que entre toda la comunidad cuidemos las cosas y tratemos de poco a poco embellecerlos. Entonces mi llamado es ahorita para la administración actual, para el INDER, para obras públicas, que voy a redactar, voy a generar el proyecto y lo voy a entregar antes de irme para el quinto semestre de la universidad. Voy a dejar la propuesta de proyecto para que podamos intervenir los tres parques públicos, que uno está en el parque recreacional, el otro está en la cancha Campo Bello. En esos dos ya hicimos intervención de embellecimiento, pero la idea es poder gestionar un recurso para invertir más en esos espacios y que quede algo más digno para las personas. Y acá pues propiamente hacer una intervención de embellecimiento para poder pintar, para poder cuadrar, acomodar el jardín y toda la cuestión. Entonces a continuación voy a mostrarles cómo es la situación actual del parque y pues nada, que si Mario Valens, que es el actual alcalde, me puede colaborar para poder seguir trabajando para el municipio, perfecto, porque pues la idea es promover estos espacios. Bueno, ya por último, como reflexión, pues la idea es que empezamos a promover la cultura ciudadana, la educación, de que estos espacios hay que cuidarlos, hay que protegerlos y que la misma comunidad de acá al Barreno Milenio estemos muy pendientes de cuestión de la seguridad, de cuestión de cuidar estos espacios, porque estas gestiones se hacen para promover la salud, salud preventiva, actividad física y ejercicio físico. Entonces la idea es eso, poder intervenir, poder hacer una actividad, poder todo el tiempo estar metiendo mano y que los actores principales que tengan que ver con este tipo de temas, pues que puedan colaborar y que trabajemos porque para eso no, pues a mí no me pagan directamente, yo he hecho las cosas muy sociales y todo, pero pues yo soy un emprendedor, yo soy entrenador, todos estos espacios también los genero para yo poder también lucrarme, para poder dar mis clases y para que también le quede algo al municipio. Entonces así como las cosas privadas se respetan, también hay que respetar los recursos públicos, porque la parte pública tiene que apoyar el emprendimiento y la cuestión privada, pero la cuestión privada también tiene una responsabilidad social, entonces para que por favor le metamos mano, porque pues un empresario no puede vender sus productos en un lugar de conflicto, entonces, o en un lugar donde no hay nada sano para poder promover. Entonces ya ahí les dejo pues la propuesta de proyecto, yo mismo la voy a redactar y voy a estar interviniendo acá.